Hola, ¿cómo están? Este es el reporte de las noticias más relevantes hoy. Juan Pablo Ortiz, el hombre con vínculos paramilitares que disparó a quemarropa a la estadounidense Ariadna Martínez, admitió haber asesinado a la mujer el pasado 29 de septiembre en Matagalpa. Aunque la policía informó que se trató de un hecho derivado de rencillas personales, Maynor Valenzuela, pareja de la víctima, dijo a Confidencial que se debió a un tema político, ya que el agresor les gritó tranqueros y semanas antes su casa había sido manchada con la palabra plomo, consigna de uso de simpatizantes sandinistas. Valenzuela también participó en las protestas contra el régimen de Ortega en 2018. Juan Pablo Ortiz fue acusado por los delitos de homicidio, lesiones, amenazas y portación ilegal de armas, y la sentencia se conocerá el 12 de diciembre. Un supuesto oficial de inteligencia de la policía agredió al camarógrafo del medio local independiente de Matagalpa, Notima TV, durante la cobertura del juicio del hombre que disparó a una estadounidense en esa ciudad. El hombre vestido de civil le arrebató y quebró su celular a Brian Celedón, camarógrafo que cubría la noticia con la periodista Erika Rosales, quien presenció el hecho y dijo que el agresor es policía y que es el mismo que ha asediado a Eduardo Montenegro, director de ese mismo medio de comunicación. Las agresiones a periodistas por parte de simpatizantes sandinistas y policías durante coberturas han sido constantes desde abril de 2018, cuando el régimen Ortega Murillo desató la represión estatal que persiste actualmente. La eurodiputada Alicia Holmes informó a través de su cuenta de Twitter sobre una reunión del Comité de Relaciones Exteriores a la que asistió como parte de la Delegación para las Relaciones con los Países de Centroamérica y en la que se debatió el tema de la crisis en Nicaragua. La diputada defendió que la única solución posible para tal crisis pasa por la celebración de elecciones libres, con garantías para todos los candidatos y con observación internacional. La funcionaria europea dijo también que reclamó la liberación de todos los presos políticos. Mencionó las muertes provocadas por la represión y el exilio de unas 80.000 personas. Y concluyó que se debe continuar pidiendo una reforma electoral profunda que garantice unas elecciones libres y evite un nuevo estallido social. El excarcelado político y líder opositor de Masaya, Yubranc Suazo, forma ahora parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Así lo anunció la organización a través de un comunicado. Se trata de una acción dentro de un proceso de inclusión, explica la nota, y justifica que la incorporación de Suazo es parte del acercamiento a las expresiones cívicas de los diferentes territorios del país, en este caso con el pueblo de Masaya. El poeta nicaragüense Ernesto Cardenal recibió un homenaje durante la clausura del Encuentro Latinoamericano organizado por el Gobierno de México. En el acto habló de su obra, pero también se refirió al tema del encuentro, que en esta ocasión fue México ante los extremismos, el valor de la cultura ante el odio. Yo no soy extremista, exigir democracia no es extremismo, dijo Cardenal, quien se ha pronunciado antes sobre la crisis que vive su país y que ha pedido que Daniel Ortega se vaya. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, solicitó este jueves formalmente a los legisladores la redacción de los cargos para el proceso de destitución contra el presidente Donald Trump, a quien acusó de abuso de poder para su beneficio personal. Después de dos semanas de audiencias públicas dirigidas por el Comité de Inteligencia de la Cámara, encargado de hallar pruebas en el comportamiento de Trump para iniciar un juicio político contra él, ahora es el turno del Comité Judicial para definir si esas ofensas son suficientes o no para continuar con el proceso. Una vez se redacten los cargos y previa aprobación del comité, se someterá a votación en el Pleno de la Cámara de Representantes, donde se espera que salga adelante sin problemas, dada la confortable mayoría de los demócratas en la Cámara. No hay fecha por el momento para esta votación, pero se prevé que se realice antes del final del año. La declaración de Pelosi se da luego de que académicos constitucionales le dijeran al Congreso que Trump cometió delitos que ameritan juicio político, al presionar a Ucrania a abrir investigaciones para beneficiarle políticamente. En nuestro sitio le invitamos a leer cómo el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social revalorizó las pensiones de más de 285 mil pensionados para esquilmar casi 400 millones de Córdobas. Entérese en la nota preparada por nuestro colega Iván Olivares. Este ha sido mi reporte de noticias para ustedes hoy. Gracias por acompañarme. Les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, a que nos sigan en Twitter y a que entren a nuestro sitio confidencial.com.ni. Nos vemos pronto.